Muy buenos días, bienvenidos a una charla más de ciencia y escultura en la Universidad de Cervantina. Hoy tenemos la presencia de Sandra Judit González Enríquez, quien es estudiante de la licenciatura en física de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León. Ella nos dará su charla Las Mariposas del Universo. Muy buen día, Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y usted? También muy bien, esperando tu charla. Así es que cuando gustes iniciar, Sandra, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, otra vez si no se me escucha o algo, pues me interrumpen sin problemas. Sí, no, no, sí te escuchamos perfectamente. Ok, bueno, entonces me gustaría comenzar básicamente contándoles una historia. Y bueno, particularmente el final de una historia, de dos personajes que por ahora les llamaremos M57 y M1. Pero no se preocupen, que para nuestros personajes el final es una de las partes más importantes. Entonces, comencemos por M57. M57 es una estrella con una masa mediana, es ligeramente pequeña, similar a nuestro sol, pero se encuentra en una de las últimas fases de su vida. Aquí cabe destacar que básicamente las estrellas duran la mayor parte de sus vidas fusionando hidrógeno en sus núcleos. Entonces, una vez que terminen de fusionar hidrógeno en su núcleo y comiencen a producir helio y otros elementos más pesados, ocurre rápido, demasiado rápido. Entonces, una vez que aquí estamos, nuestra estrella. Bueno, primero que nada vamos a ver unos pasos importantes antes de entrar con la fusión y otras cosas para que se entienda mejor. Las estrellas producen energía a base de un proceso nuclear que se llama fusión nuclear. Empezando con un núcleo formado principalmente de hidrógeno. Este hidrógeno es un proceso bastante complicado por la fusión nuclear, pero digamos que el hidrógeno se junta con otros elementos, particularmente hidrógeno, se junta con otros hidrógenos y forma elementos más pesados. El hidrógeno dará paso al helio, el helio dará paso al carbono y otros elementos como el león o el nitrógeno y así sucesivamente. Pero las estrellas con este tipo de masa, una masa mediana, usualmente solo van a producir hasta el carbono. Cuando estos elementos se fusionan en el núcleo, los elementos más ligeros se van extendiendo a las capas, bueno, exteriores, valga la redundancia, de tal forma que en la capa externa vamos a tener más hidrógeno que otros elementos, después sigue el helio y finalmente el carbono. Otro punto a considerar es que existen dos fuerzas que básicamente están en guerra con las estrellas y son las que le dan la forma. Una de ellas, como seguramente ya han de saber, es la fuerza de gravedad y esta hace que toda la masa se comprima o se vaya hacia el centro. Es un ejemplo muy burdo, pero habrán escuchado hablar del pez globo, perdón, del pez gota. Es un pez que habita en las profundidades del océano y básicamente está compuesto principalmente por músculo, tiene muy pocos huesos, porque al haber tanta presión en el océano, pues básicamente esta presión les da la forma y cuando salen de ese hábitat natural se colapsa su forma. Pasaría algo similar con las estrellas, la gravedad intenta pues comprimirlas lo más posible, pierde su forma, pero para evitar que esto pase, si llegara a pasar sería un problema y de eso hablaremos más adelante, pero existe otra fuerza que es la presión y es la que hace que el material intente salir. Cuando la presión o la temperatura es mayor en las estrellas, la fuerza de gravedad es menor, la de la presión es mayor y por lo tanto se expande. Y otro punto importante a considerar es que, entre comillas, bueno, no entre comillas, podremos decir que mientras más masa tenga una estrella, más gravedad va a tener y mientras menos masa tenga, menos gravedad. Esto va a ser importante después. Entonces, volvamos con nuestro personaje principal. Una vez, digamos, ya pasó un millón de años fusionando hidrógeno y tenemos helio en su núcleo, pero no hay temperatura suficiente para fusionarlo. Sin embargo, sí hay temperatura suficiente para que la capa externa de la que sigue después del núcleo que tiene hidrógeno, siga fusionando helio. Entonces, se empieza a calentar y la estrella se empieza a expandir. Pasa por una etapa que se llama, bueno, la rama asintótica gigante, se convierte en una gigante roja, aumenta su temperatura y se vuelve bastante brillante, como dos mil veces más, por ejemplo, que lo que la luminosidad del sol ahorita. Después, una vez que empiezan, pues, a aumentar la temperatura en el centro y obtienen la temperatura adecuada para fusionar el helio en el núcleo, la estrella se vuelve a comprimir. En estas dos etapas, la estrella pierde como un tercio de su masa actual. Entonces, en este proceso tenemos helio que se está fusionando en el núcleo. Entonces, nuevamente, las capas externas se van comenzando a calentar y a calentar y, como sabemos, bueno, ustedes imagínense una olla con agua que la estamos calentando y hay vapor de agua, ¿no? Entonces, el gas cuando se calienta, pues, se expande. Y es lo mismo que pasa con las estrellas. Se va a volver a expandir una vez que alcance cierta temperatura y siga fusionando el helio a carbono. Nuevamente, pierde la mitad de su masa al convertirse en una gigante roja de nuevo. Sin embargo, una vez que todo este helio se fusione en carbono, el carbono ya no va a tener, la estrella no va a tener la energía suficiente para fusionar ese carbono. Necesitamos un montón de energía para fusionar carbono. Pero en el núcleo solo llegamos hasta 30.000 Kelvin, que es aproximadamente 29.702 Celsius. En este punto, pues, la gravedad ya se perdió un montón de gravedad en toda esta masa que perdió. Porque como mencionamos antes, mientras menos masa tenga, menos gravedad. Entonces, hay un montón de presión en el núcleo por la temperatura que tiene, pues, el carbono, ¿no? Y lo que más queda es que se vuelve bastante inestable y las capas literalmente son expulsadas, formando uno de los fenómenos más hermosos del universo, que se llaman nebulosas planetarias. Y como mi asesora o muchos otros astrónomos seguramente les gusta llamar, las mariposas del universo. Y bueno, dirán, Sandra, de eso yo no veo forma de mariposa. Bueno, tal vez abusé un poco del nombre, pero hablaremos de un poco de eso más adelante. No todas las nebulosas planetarias tienen forma de mariposa, pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Nuestro personaje principal, nuestra estrella M1, se convirtió en la nebulosa del anillo, o Messier M1. Y en su centro dejó un núcleo compacto y bastante caliente que se llama enana blanca. Esta enana blanca ya no tiene suficiente energía para fusionar el carbono, como mencionamos. Entonces, eventualmente, en miles de millones de años, esta estrella se perderá, porque literalmente perderá toda su temperatura y, bueno, ya no será visible en ningún telescopio, pero eso pasará en miles de millones de años. Entonces, recapitulando, las nebulosas planetarias son básicamente un cascarón lleno de gas y polvo estelar de una estrella de mediana masa, que es alrededor de una a ocho veces la masa del Sol. Y pueden alcanzar una temperatura de entre 100 y 1 por 10 a las 6 Kelvin, es una temperatura bastante alta, por lo que pueden irradiar, algo que llamamos en el espectro electromagnético, ondas desde el radio hasta los rayos X. Como podrán ver, las nebulosas planetarias no tienen nada que ver con los planetas. Esto se debe probablemente a una confusión al momento de ser detectadas. William Herschel las observó a través de un telescopio y pensó que estos discos de color parecían a un disco de un planeta, entonces dijo que eran nebulosas planetarias. Pero después se descubrió que, pues, no eran planetas y no tenían nada que ver con los planetas. Ahora bien, las nebulosas planetarias vienen en todas formas, tamaños y colores. Entonces, de ahí vienen un montón de clasificaciones más, como lo son, ya sea clasificarlas por su morfología o su forma, o por los elementos que las contienen. Aquí en la imagen de la izquierda, bueno, no sé si es derecho para ustedes, podemos ver cómo están las nebulosas con forma de mariposa, otras son un poco más circulares, aunque cabe destacar que sólo una quinta parte de las nebulosas que se forman tienen forma circular, el restante son con formas irregulares, bipolares, elípticas, entre otras. Pero para entender un poco cómo es que irradian, la luz que irradian estas nebulosas planetarias, vamos a hablar un poco del espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético, que tal vez muchos ya deben conocerlo, siempre lo decimos en las charlas de divulgación, es una distribución energética de las ondas que podemos detectar en el universo. Y la medimos por longitud de onda o por frecuencia. La longitud de onda básicamente indica la, vaya, la longitud que recorre un ciclo de esta onda. Y de mayor a menor tenemos radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, siendo los de la derecha, los rayos gamma y rayos X los más energéticos. Las nebulosas planetarias irradian en el radio, microondas, infrarrojo y visible. Algunas cuantas en ultravioleta y rayos X. Entonces, para ejemplificarlo, tenemos nuestra nebulosa del anillo y una de las formas más sencillas de detectar es en el óptico o visible, que es lo que nosotros podemos detectar a simple vista. Solo, o sea, con nuestro ojo podemos detectar los colores del arco iris o variaciones de estos. Si nosotros queremos ver radio, bueno, simplemente no podemos. Pero los telescopios sí. Y este es un ejemplo de cómo los telescopios captan diferentes longitudes de onda, al menos aquí en el visible, que por ejemplo, el de la esquina superior izquierda es el naranja, que se encuentra en la parte externa de la nebulosa. Luego tenemos en la parte superior derecha el azul, que es la parte un poco más céntrica. Luego tenemos un azul verdoso en el centro con 500.7 nanómetros. Arriba puse la parte visible del espectro electromagnético para que se den una idea. Y finalmente en la parte inferior derecha tenemos lo que sería otro tipo de azul que es más en el centro, un azul más opaco. ¿Y por qué podemos ver estos colores? Básicamente se debe a los elementos que componen a la estrella antes o los que se formaron durante la explosión. Por ejemplo, el helio absorbe ciertas longitudes de onda e irradia un azul que se encuentra en la parte central de la nebulosa de anillo. El hidrógeno y el oxígeno producen un azul un poco más verdoso y el nitrógeno y el azufre producen pues el color naranja, amarillo y rojizo que vemos en el extremo. Sin embargo, las nebulosas planetarias no solo producen o no solo tienen los elementos con los que iniciaron. Como es un proceso tan caótico y tenemos tantas partículas interactuando, se producen un montón de moléculas más o elementos más compuestos. Tenemos moléculas inorgánicas, tenemos moléculas orgánicas, hasta 60 especies de moléculas. Y es por eso que las nebulosas planetarias son tan importantes, porque contribuyen a la evolución básicamente de otros elementos en el universo. Básicamente enriquecen su entorno y esos elementos podrían formar parte de otra estrella posiblemente o formar planetas incluso. Y bueno, eso fue por parte del óptico, pero podemos detectar diferentes longitudes de onda para las nebulosas planetarias, como ya les comentaba antes. Por ejemplo, en el infrarrojo podemos detectar polvo o ciertas moléculas invisibles al ojo humano, como pueden ser pues estas partículas raras o estas moléculas raras hidrocarburos aromáticos poliscíclicos. Y bueno, aquí se me olvidó comentarles. Vean la imagen a su izquierda. Esto son imágenes de nebulosas planetarias tomadas por el observatorio Chandra. Y haciendo una superposición de rayos X, tenemos esas como burbujas anaranjadas. Realmente no es que los rayos X tengan un color moradito. Pero para que nosotros lo podamos interpretar y lo podamos diferenciar en las imágenes, digamos que como los rayos X están cerca de la ultravioleta, entonces le ponemos un color parecido al violeta. Y así. Pero no porque los rayos X tengan ese color. Solo es para que nosotros lo veamos visualmente, valga la redundancia, lo podamos distinguir entre el óptico y los rayos X. Y bueno, también en el radio podemos detectar, siempre y cuando la longitud de onda sea mayor a un centímetro, podemos detectar gas ionizado en nebulosas bipolares. Las nebulosas bipolares son como la nebulosa gemela que encontramos en la parte izquierda. Bipolares porque literalmente tenemos dos polos expandiéndose a los extremos de la nebulosa planetaria. Entonces ahí podemos detectar gas ionizado. Y si las longitudes de radio que detectamos, la onda, es menor a un centímetro, entonces podemos detectar polvo caliente en los lóbulos o toroides. Los toroides básicamente son formas de gas que se forman alrededor de donde están los, bueno, el centro de la estrella y se expanden los bipolos de la nebulosa. Igual lo voy a marcar para que se entienda un poco más. Esto sería un toroide. Aquí se forma el toroide y con el radio podemos detectar cómo es esta forma. Ahora bien, ¿por qué tienen las formas que tienen? En realidad no podemos responder con certeza, pero se cree que hay muchos factores que contribuyen. Por ejemplo, interacciones con una estrella compañera. Imaginemos que nuestra estrella tiene una estrella compañera. Entonces todas las interacciones gravitacionales y de material que se están compartiendo podría producir que la forma de la nebulosa cambie mientras se expande. Pueden ser interacciones con planetas. Por ejemplo, imaginemos que la línea blanca que tenemos ahí es la órbita de un planeta y está muy cerca de su estrella. Entonces cuando empieza a expandirse en esta fase de gigante roja, pues básicamente nuestro planeta va a quedar atrapado dentro de la estrella. Y puede ser que en este movimiento que tiene el planeta, una parte del material salga de la estrella también y produzca la forma que tiene esa nebulosa en particular. También se sabe que estrellas más grandes tendrán a producir nebulosas planetarias más irregulares. Y otra cosa muy importante es que la posición de observación lo es todo. Porque si nosotros cambiamos nuestra línea de visión de cierta nebulosa, la vamos a ver diferente. Por ejemplo, aquí tenemos una nebulosa bipolar, pero si por alguna razón inclinamos nuestra visión de esa nebulosa, ahora va a aparecer una nebulosa irregular o circular, que no hace el caso. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Es una simulación de cómo es la nebulosa del anillo. Yo, por ejemplo, me gusta pensar que es como un ojito. La parte azul es básicamente como el iris del ojo y la parte naranja es el contorno. Pero realmente cuando la modelamos nos damos cuenta que no es algo plano. Por supuesto. Nosotros solo podemos obtener imágenes en 2D, pero pues estos enormes cúmulos de gas y polvo están en 3D y tienen formas aún más irregulares de lo que creemos. Y esta simulación creo que da un claro ejemplo de eso. Muy bonito, ¿no? Y para hacerlo más interesante, las nebulosas planetarias, al menos cuando yo las estaba estudiando, resulta que pues no solo se llaman nebulosas planetarias, hay otras cosas llamadas nebulosas también, pero que no se forman de la misma forma, valga la redundancia. Entonces yo al menos confundí a las nebulosas planetarias con cosas que no eran nebulosas planetarias. Es decir, podemos confundirlas con estrellas simbióticas, estrellas binarias. Aquí este video creo que también ayuda a ejemplificar eso muy bien. Tenemos una estrella, digamos como el Sol, que está acompañada de una estrella de neutrones, por ejemplo, que irradia estos rayos super energéticos de rayos X en los polos. Entonces cuando nosotros nos alejamos y lo vemos a la distancia, puede que esta combinación haga aparentemente la forma de una nebulosa planetaria con dos lóbulos, pero en realidad es un sistema binario. Entonces podemos confundirlos con estrellas simbióticas o estrellas binarias. También podemos confundirlos con regiones H2, o al menos visualmente en el óptico podemos confundirlas. Y con remanentes de supernova o nebulosas Wolf-Rayet. Las estrellas Wolf-Rayet realmente son estrellas supermasivas de las que hablaremos en un momento más. Estas son dos nebulosas, pero la de la izquierda es una nebulosa planetaria que se formó al momento de que una estrella de mediana masa murió y la de la derecha es una región H2. Y hay una gran diferencia entre lo que es uno y otro. Esta nebulosa, la región H2, es básicamente una región con polvo y gas también, principalmente formado por hidrógeno ionizado, donde se generan estrellas. Es un gran cambio, ¿no? En uno muere una estrella y se forma esta nebulosa y en esta otra tenemos un lugar donde nacen un montón de estrellas. Pero es fácil distinguirlos porque, vaya, si nosotros lo analizamos en diferentes regiones del espectro electromagnético, podríamos detectar que tenemos, por ejemplo, más hidrógeno ionizado en la región H2 que de lo que está en la nebulosa planetaria. Y la parte interesante llega con los remanentes de supernova o con las explosiones de supernova. Y esto nos lleva a el segundo personaje, M1, que cientos de kilómetros o, bueno, más bien, parsecs de distancia y cientos de años después del fallecimiento de M57, tenemos M1, una estrella también en sus últimas fases de vida, que es súper, súper grande. Entonces, al ser súper grande, súper masiva, significa que tenemos un montón de gravedad. Eso significa que podemos comprimirla aún más. La gravedad está comprimiendo toda esta masa hacia el centro. Entonces, no me dejarán mentir y decirles que al momento de que toda esta masa se comprime, se fusionan más rápido los elementos en el núcleo. Por lo tanto, la vida de una estrella súper masiva va a ser mucho, mucho menor que la de una estrella de mediana masa como el Sol. Y debido a que comprime tan rápido, pues podemos formar otros elementos mucho más pesados que el carbono, que era el último elemento que podemos formar con estrellas de mediana masa. Entonces, después del hidrógeno, sigue el helio, formamos carbono, oxígeno, neón, silicio. Y cuando llegamos a este punto en el que en el núcleo fusionamos de silicio a hierro, tenemos un problema. Nuestra estrella es básicamente una bomba de tiempo esperando por explotar. ¿Y esto por qué? Bueno, el hierro va a ser el último elemento que se forme. El silicio es el último que se fusiona, el último que se convierte a otro elemento más pesado. ¿Por qué? Ya no hay suficiente temperatura para fusionar hierro. Necesitaríamos una cantidad enorme, absurda de energía para fusionarlo. Y, bueno, ya no la tenemos. El núcleo tuvo que llegar hasta 500.000 grados Kelvin, bueno, 500.000 Kelvin, para fusionar carbono. Imagínense cuánto necesitamos para fusionar el resto de los elementos. Más de un millón de Kelvin. Ya es bastante. Pero bueno, el silicio se está fusionando en hierro. Y, bueno, tenemos problemas. Básicamente, el resto de las capas que sigue fusionando elementos menos pesados a otros más pesados, pues calienta todo hacia el centro. Provocando que, pues, todas las capas se contraigan. Hay un montón de temperatura en el centro. Las capas se contraen. Y en este punto se generan unas partículas muy extrañas, unas partículas elementales llamadas neutrinos, que no interaccionan o interaccionan muy débilmente con la materia. Entonces, los neutrinos salen del núcleo rápidamente. Pero, a comparación del resto de las fusiones en las que cada fusión generaba energía, la fusión del silicio al hierro la quita. Porque todos estos neutrinos que se forman jalan energía de las diferentes capas y van quitando energía. Entonces, eso hace que se comprima aún más. Y, al tener el núcleo tan comprimido, pero tan comprimido, los electrones y núcleos que tenemos ahí todos sueltos, pues, evitando colisionar entre ellos, ya no pueden evitarlo. En la física cuántica tenemos un fenómeno llamado principio de explosión de Pauli, que básicamente dice que los electrones no se juntan. Siempre intentan separarse. Pero al tener tanta presión de la gravedad, porque tenemos un montón de masa, entonces toda la presión se va hacia el núcleo. Y esos electrones se combinan con protones, que forman parte de los núcleos, y forman más neutrones y neutrinos. Se forman un montón de estas partículas, entonces roban un montón de energía. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, el resto de las capas que intentan irse hacia el centro, producen un colapso de la estrella. Tenemos que el resto de las capas intenta irse hacia el centro, pero como el centro es tan denso, y ya no se puede comprimir más, las capas que chocan, literalmente rebotan, produciendo ondas de choque con el resto de las capas de la estrella. Entonces, estas ondas de choque, una va hacia el centro y otra se va expandiendo hacia lo que es la corona de la estrella, la parte más externa de la estrella. Y cuando llega a ese punto, es que produce la explosión. Y la onda que iba hacia el núcleo comprime la estrella aún más. Y ahora lo que tenemos es ya sea una estrella de neutrones o un agujero negro. Lo que hace, o lo que nos indica qué se va a formar, si es una estrella de neutrones o es un agujero negro, es un límite en el núcleo. Dependiendo de la masa del núcleo, tenemos el límite de Chandra Sekar, que fue un astrónomo de la India. Bueno, de ahí viene el nombre del límite de la masa de Chandra Sekar. Dice que con 1.4 masas solares, si es menor, entonces se forma una nuna blanca. Si es mayor esa masa, entonces vamos a tener una estrella de neutrones. De 1.4 a 1.5 tendremos eso. Y luego existe otro límite de masa, que es el de Oppenheimer Volkov, que dice que de 1.5 a 2 masas solares, si tenemos esa masa en el núcleo todavía, entonces se va a formar un agujero negro. Pero bueno, nuestro personaje, volviendo al tema de nuestro personaje principal, M1, se convirtió en la nebulosa del cangrejo, o Messier 1. Y en su centro tenemos una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones y los agujeros negros, como ya han de saber, son eventos super, super energéticos. Entonces, una alerta de spoiler, las estrellas de neutrones y los agujeros negros van a producir ondas muy energéticas. Así que para finalizar, analicemos este espectro que vemos de todas las regiones del espectro electromagnético en las que se puede analizar la nebulosa del cangrejo. Tenemos desde el radio hasta los rayos gamma. Entonces, una forma sencilla de diferenciar entre una nebulosa planetaria, que es la que se encuentra a la derecha, y la nebulosa del cangrejo a la izquierda, es que la nebulosa del cangrejo va a producir rayos X y rayos gamma super, super energéticos. Mientras que la nebulosa planetaria solo llegará a rayos X relativamente energéticos. Entonces, a simple vista, nosotros podríamos decir que, bueno, las dos son nebulosas y bien podrían ser nebulosas planetarias, pero para poder analizarlas y diferenciarlas unas de otras, necesitamos analizar también el espectro electromagnético. Principalmente, mientras unas armas energéticas nos cuentan un poco de la historia que las llevó a ese lugar. Pero no me malentiendan, los dos, tanto la nebulosa planetaria como las remanentes de supernova, producen un montón de elementos que enriquecen el universo. Por eso, pues, escuchamos que básicamente la Tierra y nosotros mismos tenemos polvo de estrellas, ¿no? Todos estos elementos llegaron a nosotros debido a que estrellas murieron. Entonces, las estrellas dan vida a otros procesos, a otras cosas, y creo que es bastante bonito. Y eso, con eso terminamos la charla. Muchas gracias por su atención. Sí. Aquí les dejo una parte de las referencias, por si tienen curiosidad de repitar algo. Saldrá que interesante charla, ¿eh? Muy padre, muy bonita. Gracias. Sí, sí, sí. Te voy a decir unas preguntitas, para que nos hagas la hora de contestarlas, por favor. Claro. La primera es, ¿qué información nos da el estudio de estas mariposas del universo? Tal vez con respecto a la evolución estelar o al medio que la rodea. Bueno, yo siento que de las partes que he dicho en la presentación, podemos resumirlo en que las nebulosas planetarias nos dan información de cómo evolucionan las estrellas, nos dan información de cómo es que el resto de su entorno evoluciona, por lo mismo de que producen una cantidad enorme de partículas y moléculas. Entonces, sí, básicamente enriquecen el universo y nos dan información acerca de eso. Muy bien. ¿Los colores que vemos en las fotografías de las nebulosas son los mismos que reciben los telescopios? Creo que varía dependiendo de la longitud de onda que estemos revisando. Por ejemplo, el óptico, eso sí, literalmente, como nosotros lo veríamos, lo ve el telescopio. Los colores ahí están. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos del infrarrojo o rayos X, rayos gamma, realmente los colores que nosotros vemos en las imágenes no son los colores con los que los recibe el telescopio. Las imágenes se retocan para que nosotros entendamos que hay rayos X o que hay infrarrojo, pero no necesariamente porque sea el color que tienen esas longitud de onda. Muy bien. ¿Por qué las nebulosas planetarias tienen esas formas? Bueno, varía mucho. En realidad, no se está completamente seguro de por qué tienen esas formas. Creo que cada nebulosa planetaria es completamente diferente a la siguiente. Entonces, solo es cosa de hacer simulaciones y ver cómo es que afecta el campo magnético de esta estrella a la forma en la que se expande el gas o si es que tiene planetas o estrellas binarias cerca de la estrella progenitora o cosas así. Muy bien. Sandra, pues algo más que nos quieras comentar de tu charla. Pues no, creo que sería todo. Espero que hayan aprendido algo, aunque sea un poquito, de las nebulosas planetarias y los remanentes de Supernova. Mira, han estado llegando felicitaciones, saludos. Majo Orozco dice, expéndido tema, se nota el amor que le puse a este tema. Gracias. Belén Álvarez, muy padre. José Ignacio Bárcenas, dice gracias. Buen día. Karen Flores, muy interesante. Eda, gracias. Brisa Mandojano, gracias por la charla. Eda Rodríguez también, buen día. Este, bueno, pues son todos los comentarios que tenemos. Entonces, por parte de nosotros del programa Ciencias y Cultura en la Universidad de Cervatina, te agradecemos, Sandra, ¿sí? Tan interesante charla que nos acabas de dar, ¿sí? Te felicitamos porque tuviste mucha audiencia, ¿sí? Excelente. Sí, pues todo, está muy padre. Muchas gracias, espero que les haya gustado, hayan aprendido algo y gracias por venir. Claro, está muy padre y esperemos verte por aquí pronto para que nos des otra charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Sandra. Igualmente, buen día. Hasta luego, buen día. Bye. 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 Bye.